Y diseñamos algunos dispositivos para extremar las medidas que estamos tomando en cuanto a seguridad y haciendo un balance de lo que fue el partido anterior. Esta vez vamos a sumar más grupos tácticos a todo lo que tiene que ver con el epicentro de los festejos, que es Rivadavia Boulevard, donde también confluye el FanFest que organiza el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Y obviamente manteniendo un vallado que hicimos en las estaciones de servicios de manera preventiva y en algunos otros lugares donde se habían, el partido anterior, focalizado algunos disturbios. El balance que podemos hacer del anterior festejo del partido de la selección de fútbol fue positivo, lo evaluamos con la municipalidad, pero como les decimos vamos a extremar algunas medidas preventivas y vamos a seguir cuidando y controlando todo lo que tiene que ver con ese lugar tan neuralgico. ¿A qué hora está comenzando este operativo? Bueno, el operativo va a comenzar aproximadamente a las 10 de la mañana y se va a extender durante todo el día. Estamos previendo como es un día no laburable, domingo, y ojalá tengamos que festejar. Si pasa eso vamos a tener una mayor cantidad de duración en el tiempo del operativo. ¿Qué consideración hacen justamente el FanFest que se ha puesto allí desde el primer partido? Porque en el radio de 100 metros hay 4 estaciones de servicio, hubo un ojo de los empresarios. ¿Qué consideración hacen ustedes? Sí, nosotros lo que veíamos que ese lugar es histórico para festejar, es decir, que más allá de que el FanFest esté o no esté, el epicentro del festejo iba a ser ese, el FanFest de alguna manera descomprime y nos permite focalizar y centralizar la atención de todos los que van a ver el partido y de tener una mayor presencia policial en ese lugar. Es conflictivo desde el punto de vista urbano, digamos, tiene la característica de tener estaciones de servicio y por eso tomamos las medidas preventivas debido a la gran cantidad de gente que se iba volcando partido a partido en el postpartido a festejar.